Resultado de la votación, por el senador Salvador Allende, 153 votos, por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama, Presidente de la República, al ciudadano... El 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el 36,6% de los votos, seguido del candidato de derecha, Jorge Alessandri, con un 34,9%. Como nueva mayoría absoluta, el Congreso Pleno tuvo que decidir. El 28 de octubre, fue víctima del atentado del comandante y jefe en ejército, Remy Snyder, quien falleció dos días después. Este fue un intento por impedir que Allende asumiera el poder. Sin embargo, el Parlamento lo ratificó como Presidente de la República el 24 de octubre, siendo el primer candidato marxista que llegaba a ese cargo por votación popular, en la historia del mundo occidental. Durante el primer año de Allende, el Plan Económico, aplicado por su Ministro de Economía, Pedro Búzcovix, arrojó cifras positivas. El Producto Bruto aumentó en un 8,6%, la inflación bajó en un 12,8%, la cesantía llegó solo al 3,8%, y la producción industrial se incrementó en un 12%. Pero la emisión desmedida de dinero sin el respaldo del Banco Central causó la inflación mayúscula que en 1972 llegó a un 140%, y en 1973 alcanzó en un 1% diario. Los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los electores actuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabras. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico, y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo, y no una minoría como está ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificio. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido, y entenderá mañana, que tendremos todos que hacer sacrificio. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los dos o tres primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La verdad es que tenía alrededor de 16, 17 años y estaba en el colegio. No tenía derecho a voto, por lo tanto, no lo apoyé ni lo desapoyé. Sí. ¿Y por qué? Porque me gustaba. Porque era un gobierno democrático, que trabajaba por el pueblo y para el pueblo. La posibilidad de ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno Allende existió incluso antes de su elección. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, confluyeron decisivamente en un grupo de opositores Allende, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. A mediados del año 1973, grupos dentro de la Armada de Chile planean derrogar al gobierno, al que posteriormente se suman los altos mandos de la Fuerza Aérea y grupos dentro de carabineros. En la mañana del 11 de septiembre, las Fuerzas Armadas lograron rápidamente controlar gran parte del país y exigieron la renuncia inmigrante a Salvador Allende, quien se refugió en el Palacio de la Monea. El pueblo debe desfrutar, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni escribillar, pero tampoco puede evitar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición atende con él. Llegan ustedes, sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes salaneras, por donde pase el hombre tigre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Tras el bombardeo de la sede presidencial, Allende se suicidó y la resistencia en el Palacio fue neutralizada. La posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno machista de Salvador Allende. La Junta mantendrá el poder judicial y la asesoría. De acuerdo con lo dispuesto en el decreto de ley número 1, la Junta Militar conformada por los comandantes en jefe del Ejército, Marina, Aviación y General Director de Carabineros, asumió el gobierno de la Nación. El 12 de septiembre de 1973 se nombró el primer gabinete ministerial, en el cual solo participaban cuatro civiles que ocupaban las carteras de educación pública, justicia, agricultura, tierras y colonización. En junio de 1974 se promulgó el decreto de ley número 527 en el que se disponía que la Junta ejercería el poder legislativo y su presidente, el general Pinochet, asumiría la primera magistratura del país. Además, el Congreso Nacional fue disuelto, se suspendió el ejercicio de la Constitución de 1925 y se eliminaron los partidos políticos. El 21 de octubre de 1980, tras un plebiscito realizado un mes antes, que fue aprobado por el 67% de la población, se aprobó una nueva Constitución elaborada sobre la base de un anteproyecto preparado por la Comisión nombrada por la misma Junta de Gobierno. Este plebiscito fue bastante cuestionado, tanto por sus opositores como por la comunidad internacional. Bajo posiciones de fauna electoral y vienar principios básicos como el voto libre, informado y secreto. Entre las disposiciones transitorias de la nueva Carta Fundamental se estableció el poder de presidencial de Pinochet por 8 años a partir del 11 de marzo del año siguiente. La violencia del golpe continuó durante el gobierno de Pinochet. Una vez que alcanzó el poder, los partidos del gobierno anterior fueron declarados enemigos del Estado. Desea Jaladina se impulsó como política de Estado la detención, la tortura, el asesinato, desaparición o exilio de quienes hubiesen involucrado en el gobierno anterior, configurando el concepto de terrorismo de Estado. Bueno, en general fue el desorden y la odiosidad de todas las partes que casi provocan una guerra civil. La pobreza, no había que comer, no había dónde comprar nada, y las tremendas colas. Cuando uno llegaba a esto donde estaban vendiendo, decían no hay, se terminó. Pinochet traicionó la confianza de Salvador Allende, revocándolo, armando su plan por detrás de él y pasando a llevar todo tipo de derechos humanos. Las regadas a poblaciones populares como en la historia concluyen en masivos allanamientos y fusilamientos del sitio, detenciones y enfrentamientos armados. Las fuerzas armadas como el Ejército actúan en allanamientos de gran envergadura. Para aquellos movimientos menores fue la rama de carabineros asimilada al Ministerio de Defensa, quienes mayoritariamente realizaron la mayor cantidad de latidos. de los eventos que se fot媽ia del Ejército Sigue, su compasión, su lleguen a su lado, una visita te cruza también. Y tu campo de flores borrado, es la copia feliz de Belén. Chile, la alegría viene Chile, la alegría viene Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar Porque siento que es la hora de ganar la libertad Hasta cuando ya de abusos, es el tiempo de cambiar El miércoles 5 de octubre de 1988, durante un régimen militar Se llevó a cabo un plebiscito para decidirse a Augusto Pinochet Seguía no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997 Del total de votos válidos, el resultado fue el 44,01% por el sí Y el 55,99% por el no Por primera vez en la historia nacional Se realizaron franjas televisivas para ambas posiciones políticas A un mes del referendo, el lunes 5 de septiembre de las 23 horas Aparecieron los primeros spots, de 15 minutos cada uno Dicha franja televisiva fue emitida hasta el 30 de septiembre Voté que no Sí, sí, yo voté, sí No, no al poder de Pinochet Chilenas y chilenos Hemos llegado a un momento verdaderamente histórico Para los destinos de la patria En breves horas más El gobierno que me honro en presidir Hará entrega del poder político A las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno Por ello, los invito desde ya A fundirnos en un solo gran abrazo fraterno Y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades ¡Viva Chile! 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 Gracias.